a esta hora de la tarde en que quiero hacer un llamado urgente y directo a la ministra de salud y a la señora Carolina Recinos, que es la vocera de Nayib porque es la que aparece en todos lados y no el mismo Nayib, dando declaraciones en nombre del gobierno, a que de una vez por todas le aclaren a la población y den a conocer los resultados que enviaron al CDC de Atlanta de la persona que está ingresada en el hospital de Zacatecoluca y que se podría estar convirtiendo en el primer caso de coronavirus en El Salvador. Señores del gobierno, este es delicado y es urgente que ustedes le den a conocer a la población esos resultados. ¿A qué se debe que ustedes están ocultando algo tan serio que a nivel mundial se está propagando a pasos agigantados? Ustedes perfectamente saben que controles migratorios y adanares han fallado porque ha ingresado gente al país que viene de estos países con alto índice de contagio de coronavirus, porque muy responsablemente el viceministro Alaví sale hoy en un canal de televisión diciendo que los controles, las instalaciones y todo el proceso que se lleva para detectar este tipo de casos son mejores que en Europa. Señores, por el amor de Dios, no le mintamos a la población de esa manera. Por eso es este llamado urgente a la ministra y a usted, señora Carolina Recinos, a que den la cara y que le aclaren de una vez por todas y den a conocer el resultado de ese examen de esta persona ingresada en el hospital de Zacatecoluca, que podría estar siendo, óigase bien pueblo salvadoreño, el primer caso de coronavirus en El Salvador. Así que esperamos la posición del gobierno y que a más tardar a la brevedad posible, den su punto de vista y unas declaraciones porque queremos saber la verdad y que no le sigan ocultando a la población algo tan delicado.